Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hoy os traigo un vídeo diferente, también es un producto de Sublime En este caso se llama la Cape Tap Pro Bluetooth Es una funda que viene incorporada con teclado Y vamos a ver que tal sus características En este caso nos dice que tiene sistema de sujetación segura En este caso es universal Tenemos diseño exclusivo, vale, hay cuatro modelos diferentes si no me equivoco El teclado viene en español, la batería tiene 300.000 amperios Dos veces más duraderas que los teclados convencionales que vemos por ahí Que el Bluetooth es 5.2 y que tenemos tres canales Bluetooth O sea, tener un multidispositivo Yo creo que se han propuesto que tengamos multidispositivo en todo Y oye, pues, bienvenido sea en ese sentido Si le damos la vuelta a la caja, pues, más o menos, más de lo mismo, vale Batería y demás, tecla de función FN El cierre con banda La posición que estáis viendo, etc, etc, vale Poco más que comentaros, así a priori vamos a ver que trae la caja Sacamos, lo primero que tenemos es un cable tipo C Vamos a apartar la caja Tenemos un cable tipo C, bastante cortito Miento, micro USB, perdón Me hubiera gustado que fuera tipo C, pero bueno No pasa nada Un protector Y aquí lo veis, vale Vamos a quitar el manual Que ya va siendo normal en todos los teclados de Sublim para saber cómo se conecta Bien, aquí lo estáis viendo Teclado incorporado Con funciones FN Lo mismo, ¿no? Que los otros teclados que he ido subiendo Pulsamos FN Bluetooth 1 Bluetooth 2 Y en este caso tenemos Bluetooth 3 Podemos pasar de la tablet A un dispositivo, etc, etc, vale Esto es exactamente igual Y aquí tenemos las funciones de cortar y pegar La lupa Contener multimedia, etc, etc Bien, si miramos por aquí arriba tenemos Si tenemos las mayúculas El Bluetooth, si lo estamos cargando Si tiene batería o no El botón de Connect Y el botón de On-Off Aquí tenemos unas patillas Que vamos tirando para poder poner la tablet Que ahora lo veréis Vale Y si le damos la vuelta Podríamos cerrarlo con esta gomita Para que no le pase nada Y listo Y aparte tenemos Si tiramos de aquí La posición para dejarlo así Vale, que ahora lo veréis también Bien Vamos a lo importante Vamos a quitarle esto Vamos a colocar Mi tablet Que por si alguien se lo pregunta Es una Samsung S6 Lite Vale Que luego sé que me preguntáis estas cosas Y si no puedo responderos en algún momento Porque sepáis cuál es la que uso Y ahí lo tendríamos Vale Ya tendríamos puesta nuestra tablet Levantamos la parte trasera Para dejarlo así Apoyado Y ahora vamos a hacer la conexión Encendemos Nos vamos al apartado de Bluetooth Y buscamos Sublink Keyboard Que seguimos con lo mismo Me gustaría que los nombres fueran distintos Porque tengo cuatro teclados de Sublink Y ahora pues sería un cacao Saber cuál es el que tengo conectado Y cuál tengo que borrar Pero bueno Es una cosa que espero que Lo corrijan Bien Ya lo tendríamos conectado Y ya pues simplemente A escribir ¿Qué pasa? Que esto al ser más pequeñito Con un teclado De PC Pues evidentemente Es coger el rollo Entonces ya estoy acostumbrado Pero escribe bastante bien Aquí bajaríamos el volumen Lo subiríamos Ahí lo subimos Aquí lo bajamos Lo muteamos Canción hacia adelante Hacia atrás Búsqueda El navegador Copiar y pegar Etcétera Etcétera ¿Vale? Me gusta Un teclado Sencillo Que está bastante bien Es muy fácil Simplemente para conectar Le dais a Connect Y lo buscáis Me gusta mucho Yo creo que le dejaré incluso La protección que viene ¿Vale? Para que no se me quede Que no es culpa Evidentemente de la funda La huella de la pantalla Que es la que venía Pero ya os digo Muy contento Aquí sí que hubiera echado en falta A lo mejor un ratón Pero bueno Evidentemente Como me han mandado los otros Tendría ratón ¿Vale? Pero aquí sí que podría haber echado un ratón en falta En ese sentido Para decir Oye Me llevo el conjunto completo Pero bueno No pasa nada Tengo muchos teclados Muchos ratones Que me han enviado Y bueno Cuestión de coger alguno Y decir Pues aquí lo tenemos ¿No? Pero bueno Ya os digo Muy contento Se escribe bastante bien Dentro del formato Que estás acostumbrado En PC Ahora tienes que juntar Más los dedos Etcétera ¿Vale? Y luego la conexión Para otro dispositivo Es que no tengo otro No tengo otra tablet Y estoy grabando con el móvil Sería lo mismo Pulsamos FN Y pulsamos Bluetooth 1 ¿Vale? Iríamos buscando En otro dispositivo Que es muy sencillo Bluetooth 1 Y Bluetooth 2 ¿Vale? Ya he cambiado aquí El nivel Que pasaría Como pasaría En los otros teclados Que se queda en la pila ¿Vale? Parpadeando Y aquí pues se queda En el botón de power ¿Vale? Entonces Así ya estaría buscando Lo que pasa es que no tengo Otro dispositivo Bluetooth Para que veáis Que se puede hacer La conexión de uno a otro Así que poco más comentaros De esta funda Una funda muy bonita Muy buen acabado Me ha gustado muchísimo Creo que lo había De un león Si no me equivoco De este en plan Royo abstracto Oceánico Y cómic Si no me equivoco Pero os dejaré En la descripción De este vídeo El enlace De donde está La parte Bueno os dejaré El enlace de esta funda Y aparte Un segundo enlace Para que veáis Cuáles son las que tienen también ¿No? Creo que su precio Ronda los 30 euros Está bastante bien Por el acabado que tiene Por ser multidispositivo Recordemos Que fundas Que vienen con teclado Simplemente valen Para este dispositivo Que tengas en ese momento Creo que no he visto Ninguno que tenga Multidispositivo O sea que yo creo Que es Una muy buena manera De decir Tengo una buena Funda Acabados Bastante premium Que encima Tiene Tres modos más Para conectar ¿Vale? Tenemos modo Android Windows Y IOS ¿Vale? En ese sentido O sea que Yo lo veo perfecto Para poder Prescindir De los otros Que vemos por ahí Veis que están Las teclas De Alt Opción Windows Y demás Y de Mac Y pulsamos Fn Android Se adaptará A las funciones De Android Fn Windows Se adaptará A los Fn De Windows Y Fn IOS Y se adaptará A las teclas De IOS Muy contento Es grandecita Si que es verdad Es grandecita Pero bueno Ya os digo que Muy contento En ese sentido Y ya os digo Que la goma Da bastante de sí No te preocupes Si tu tablet Es bastante grande Porque da bastante de sí La goma Y se le ve bastante resistente Entonces en ese sentido No os digo Muy contento Bien protegido todo Para apagarlo Pues evidentemente Hacemos así Y ahorramos Finita Vale A lo mejor con la tablet Se quedaría una cosita así Pero yo Le pondría La protección Más que nada A la pantalla No porque no me fío de la funda Sino para que no se queden Tampoco las teclas Marcadas en la pantalla Y ya os digo Muy contento Yo pensaba Cuando lo vi por primera vez Que esto era para meter Algún rollo folio O algo así Pero que va Me gusta Que tenga su Su apoyadura Y me mola Me mola bastante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Poco más puedo deciros Una tecla O sea Una funda muy bonita Yo creo que es Y mira que tengo Tres tablas en casa La funda Más bonita Mejor hecha Más top En ese sentido Con el teclado Que oye Le da un plus En ese sentido Y ya os digo Muy contento De que esté tan bien hecha Y que hayan pensado Lo del multidipositivo Por si te coge con el móvil O la tablet Poder pasar de uno a otro Así que nada chicos Espero que os haya gustado Os dejaré todo en la descripción Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!